Música Yo estaba estudiando, de hecho acabo de terminar, empecé como recepcionista, me lo recomendaron mis compañeros que empezaron como estudiantes y pues al parecer quedé y después estuvo la oportunidad de entrar al área de nóminas. Yo realizo las liquidaciones de la nómina transfer y pues les pago básicamente. Con muchas otras empresas yo batallaba a mis inicios para entrar ya que yo no tenía la experiencia, pero aquí me dieron mucha facilidad para aprender y seguir desarrollándome profesionalmente. Me gusta aprender, pues cuando estoy ahorita por el momento como no tenía mucho conocimiento del área, en mis tiempos libres me pongo a ver videos para aprender más. Que se animen a entrar aquí, realmente es una empresa en donde tú vas a crecer, vas a aprender y los compañeros son muy buenos contigo. Música 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 Gracias por ver el video.